Hola, soy Marco Bad, y hoy estamos en un nuevo vídeo en el que no me encuentro en Madrid, sino que me encuentro en Manhattan, una ciudad de Nueva York, y por eso mismo vamos a salir a conocerla. Pero primero os diré dónde vamos a ir. Primero iremos al High Line, que se encuentran unos edificios con una arquitectura súper bonita y bastante altos, pero no son los más altos de Manhattan, y luego iremos a hacer fotos al parque más grande de todo Manhattan, llamado Central Park, también apodado como los pulmones de Manhattan. Y bueno, os dejo con el vídeo. Bueno, ya estamos aquí en High Line, y os voy a ir dejando las fotos y tomas que haga durante el paseo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya hemos terminado el paseo por el High Line, y ¡nos vamos! Bueno, ya hemos llegado a Central Park, y os voy a ir dejando todas las tomas que tome en Central Park, y además de eso, al final os pondré las fotos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, y nos vemos en el siguiente. También os quería decir que tenéis mi Instagram en la descripción.